Para dar luz, hay que prenderse fuego. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy activista, soy travesti y también egresada de trabajo social, pero mi trabajo más importante es ser activista, activista, travesti, pobre y resentida. Hola, soy Marlene Guayar, Claudia Rodríguez. Vamos a jugar desde la pobreza absoluta, esto de construir conocimiento, Claudia, desde, como dices tú, la pobreza. Estamos en Buenos Aires, en Barraca, y bueno, estamos acá para darle cuerpo a la teoría travesti, trans, latinoamericana, una teoría que se pretende con una poética, sobre todo parándonos en el arte, en el arte de construir, de creerse, de empoderarse, de buscar por fin que otros niños y otras niñas no nazcan en el mundo tal cual lo recibimos nosotras, Claudia, porque fue horroroso, ¿verdad? Yo digo, no puede ser que esto sea la vida, no puede ser que el haber nacido en este territorio nos marque nuestro futuro de la manera en que nos ha marcado, con esto de, como dice Susy, con esta necesidad de ser abrazada desde niña. ¿Cómo es que hoy día, por ejemplo, en Chile, las personas trans, en las organizaciones, incluso no nos consideramos parte de la historia de nuestro país, de la historia del territorio? Siempre se habla de la historia de otras personas, pero nunca fuimos parte de esa historia y tenemos que rebuscarnos, como nos dice el feminismo en segundas, terceras y cuartas lecturas. Entonces, ahora yo siento que estamos en eso, tratando de elaborar esa parte de la historia que nos fue contada y que nos pertenece y que nosotras ahí tenemos que encontrarnos. Yo tengo un cementerio en la cabeza. Yo no tengo noción de cuántas compañeras y amigas han muerto, y todas muertes tristes, espantosas y evitables, y eso pesa terriblemente, te pone no solo en tensión con tu cariño, con tu familiaridad, de vínculos, sino que siempre estás ahí pendiente en esa línea en que en cualquier momento se puede tocar la misma tragedia. Es como un cacharro cuando, yo soy ceramista, cuando uno levanta un cacharro de barro y se rompe en algún lugar, uno lo repara, pero después si un golpe de frío o calor o fricción lo golpea, se va a quebrar por ahí. La materia tiene una memoria, entonces se va a quebrar en aquel lugar donde se quebró. Un día te dicen una mala palabra, tienes un mal momento, ves una escena de una película, un dibujito animado y te pega todo eso junto y no se puede parar el llanto, ¿no? Y te dicen, ¿por qué estás loca? Es esa memoria que se vuelve a quebrar en cada uno de esos rasgones. Te voy a leer entonces un texto de Cuerpos para Odiar. A veces me ahogo de tanto pensar en serio y me enfermo de pulmonía de no saber escribir como la gente. A veces tengo tanta pena de noche que siento que el mundo se cae por mi pecado y me da miedo ir al baño y me meo bien harto. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando me meo. Mi mamá dice que de tanto jugar con mis amigas ando por la vida con el poto cagao. A mi mamá le preocupa mucho mi poto por el tema del pecado y el fin del mundo, como que mi poto fuera su poto. Ella por mi culpa tiene dos potos, uno limpio y otro cagao. La mayoría de las veces se me olvida que tengo poto. Con mis amigas jugamos a viajar por el mundo sin poto. No entiendo por qué mi mamá me pega cuando juego con mis amigas. La infancia. Como castigo, ¿no? Y como el lugar donde esta institución de la familia tiene la obligación de cercenarte los sueños. Nosotras hablamos del objeto de arte, ¿no? El primer objeto de arte a construir deberíamos ser una misma. Construirte a ti mismo. Y el arte es deseo puro, es comunicación que le quiero dar de belleza a este mundo, a las demás personas. Y partiendo desde mí, yo me veo hermosa. Y desde ahí voy a reflejar la morsura de las demás personas. Es maravilloso el texto. A mí, claro, yo hice el intento de rescatar algo que es muy común cuando yo comparto con mis compañeras travestis. Hablar de cosas que en la sociedad son mal vistas, en los medios de comunicación son mal vistas. Pero nuestras conversaciones íntimas están siempre presentes. Y entonces me interesa, por ejemplo, a pesar de que dé mucho pudor, dé mucha vergüenza, rescatar el tema de nuestro poto. Porque en las mismas conversaciones con las compañeras del poto, a nosotras, nos dio la posibilidad de manejar ciertos recursos. Pero es tan indecible eso. Es tan poco elegante, es tan poco moral hablar de esas intimidades. Es decir, en la comunidad travesti hay espacios de profundas, diría yo, verdades en términos de decir cosas dolorosas. Decir la verdad de tal manera que, aunque sea dolorosa, sí podemos hablarlas entre nosotras, protegidas en nuestra intimidad. Ahora, eso, eso yo siento que hay que explotarlo más. El sistema a mí me ha impuesto tanto tener que hablar de cierta belleza, de ciertos textos, pero no me basta, no me basta hablar de eso. Yo quiero hablar de muchas otras cosas y que sean dolorosas. Quiero leer este texto cortito. Travestida y puteando en la parte trasera, por la bodega de un supermercado de madrugada, en penumbras por el 84, fue que conocí a la Francesca, cuando les pidió a los guardias algo para comer. La loca andaba dando pena, me dije, hasta que uno sacó una pistola y la amenazó con matarla. No la dejaron pasar, no la dejaron pasar del portón y se burlaron. ¿Qué querís, maricón feo? En medio de la trifulca la travesti gritó, ¡Mátame, po! ¿Creís que te tengo miedo? ¡Dispara, po! Y los guardias que defendieron la propiedad privada del empresario se quedaron mudos. La Francesca fracasada, hambrienta y sin ningún glamour, igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewell, se enfrentó a la posibilidad de morir y me dejó boquiabierta. A mí me dejó ella boquiabierta. La Francesca, fue la Francesca la que me mostró, sin que lo pudiera entender en ese mismo instante, que las travestis, igual que los peores indigentes, tendríamos que desarrollar almas déspotas y horrorosas para gritar, en último caso, para sobrevivir. Sí, el teje de él. Le gusta tanto la mentira, pero se recagan con la mentira. Y yo lo que quiero entonces, lo que quiero decir, es que, decírselo en su cara, miénteme que me gusta. Miente, dale, dale, miénteme que me gusta. Pero ya no creo en nada. Y por lo tanto, entonces, yo quiero hacer de la venganza algo posible, como tú lo venías diciendo, que sea una sublimación. Quiero hacer de la venganza una sublimación, porque ciertamente no me puedo convertir en los asesinos que critico, pero que la palabra, que la palabra sea mi venganza. Que el develar dónde está la mentira sea mi... Y yo creo que podría ser nuestra posibilidad como travesti. El aporte travesti en este momento podría ser esa espada, la verdad. En mi país, nuestros problemas, todas las necesidades de la comunidad travesti son problemas de clase, de la lucha de clase, de salud, de vivienda, de estudio, ¿no es cierto? Todos corresponden a las demandas de la lucha de clase, pero incluso esos trabajadores, esos obreros, esas personas que se reconocen como una fuerza laboral, a nosotras nos excluyen, como si no tuviéramos fuerza laboral. Sobre todo, no tenemos tampoco producción de conocimiento. Mucho menos, mucho menos. Nosotras que sí, por supuesto, en tanta pobreza estructural, lo que más tenemos para enseñar es la construcción de la propia identidad, cómo nos priorizamos el ser ante una profesión, un oficio, o cualquier otra tontería que te invoca a esta sociedad. Yo me doy cuenta que yo nunca tuve problemas con los ricos porque nunca tuve contacto con ningún rico. Mi problema, mi problema son los pobres. Mi problema son los pobres que siempre me rodearon, incluso mi familia. Incluso mi familia. Me quieren mucho y soy la travesti de esa familia, pero otras travesti no es lo mismo. Para mi familia, otras travesti no es lo mismo. Yo soy su hija. No sé si me explico bien. Son los pobres, a mí son los pobres a los que yo tengo que intervenir. Usted es pobre y está defendiendo a los ricos y ni siquiera se da cuenta. Y ni siquiera se da cuenta que estamos en el mismo lugar de explotación, de persecución. Se creen superiores a mí, solamente porque yo soy travesti, pero soy pobre también. Muy bien. Yo siento que estas cosas que estamos conversando pueden hacer que otras que todavía no aparecen, que están ocultas, que por miedo, por vergüenza, por mi comprensión del feminismo, siento que ellas tienen que conquistar su voz. Entonces yo quiero otras, otras que digan cosas que a mí me revolucionen, que digan cosas mucho más maravillosas. Y quiero escuchar otras también, otras voces. Quiero voces lindas, voces jóvenes, ¿no? Porque también en la autocrítica del movimiento trans, esto de que vos no sos trans, no hablés. Vos no sos trans, sos bisexual y tal. Vos no. Y deslegitimando y acallando las voces de lo amoroso, la mayoría de las veces peleándonos entre nosotras y nosotros porque sos marica, porque sos torta. Yo tengo gran encono con lo gay, pero por esta cuestión de clase, no con el puto, con la marica. ¿Me entiendes? Yo tengo gran encono con la lesbiana asimilada, no con la torta que camina al lado mío. Bueno, entonces esto de cercenar las voces porque no sos trabo trans. Digo, nuestra idea de lo trans viene de retrabajar a Nietzsche, ¿no? Cuando dice el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Nosotros decimos la persona actual es una cuerda tendida entre la bestia y la persona trans. Entonces cualquier cuerpo, cualquier deseo, todo puede ser trans precisamente si no es hombre y mujer. Si no es hombre y mujer, si rompiste esa cadena de violencia, si rompiste con la hipocresía de quemarte en el no matarás y estar produciendo guerras, asesinatos y muerte por tráfico de personas, por violaciones, por hambrunas, entonces sos trans. Es decir, en alguna medida rompés esos estereotipos de odio, discriminación y muerte. El paradigma de los derechos humanos, yo creo que lo podemos marcar las trabas en eso ser trans, que para eso no tenés que ser traba. Así, toda transpirando, así, toda enamorada, así, revolucionaria, así, revolucionando, así. Gracias. 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 Gracias.